La verdad que viene muy contento porque, bueno, nos va a tocar ser parte del partido. Creo que todos trabajamos para tener un lugar en el equipo, para aportar al equipo. Bueno, la verdad que muy contento porque, bueno, nos toca ser parte de este partido de arranque, ¿no? Esto es importante, ¿no? La seguida de partidos es importante y te da la oportunidad también de ser titular. Sí, es importante y beneficioso también. Creo que es muy lindo jugar cada tres, cuatro partidos. Es algo muy meritorio que el equipo lo peleó desde un principio para estar en esta fase. Y, bueno, contento. Como le dije siempre, tenemos creo que el equipo es suficiente y el grupo es suficiente para pelear ambos torneos, para consolidarnos en ambos torneos y, bueno, esperemos que, bueno, el domingo podamos conseguir los tres puntos. ¿Qué han analizado de este universitario de Sucre? No, lo dije hace un momento. Es un equipo que se entrega al máximo. Claro ejemplo está la ronda pasada que nos vino a hacer un gran partido acá. No pudimos ganarle. Subestimamos a la Ibal que era el más grande error que cometimos. Y, bueno, ahora no hay que cometer esa equivocación. Sabemos que es un equipo que mete y se entrega desde el primer hasta el último minuto. Por ahí, para la institución, Adrián, para el hincha, para los jugadores, más allá del tema de los partidos seguidos, de Copa Libertadores, torneo local. Con eso es bonito, ¿no? Tener esos dos torneos internacionales y no solo abocarse a uno. Es lindo, es lindo la competencia. Creo que nos sentimos muy halagados de jugar ambos torneos cada tres y cuatro días, como lo dije. Es algo muy lindo. Creo que todo jugador quiere competir. Y es una oportunidad también grande para que el grupo pueda jugar en su mayoría, ¿no? Siempre lo dije, los objetivos son muy grandes de este equipo, son muy grandes de esta institución. Y desde la cabeza del presidente. Bueno, como te digo, queremos plerar ambos torneos.